Caminando voy para Cana Caminando voy para Cana Oh gloria a Dios Caminando voy para Cana Oh gloria a Dios Caminando voy para Cana Si el hermano no va No me impide a mí Si el hermano no va No me impide a mí Si el hermano no va No me impide a mí Oh gloria a Dios Caminando voy para Cana Caminando voy para Cana Caminando voy para Cana Caminando voy para Cana Oh gloria a Dios Caminando voy para Cana Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Con toda mi alma Con toda mi alma Jesús yo te amo a ti Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Ese es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz No importa la iglesia que vaya Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame las manos y mi hermano será Dame las manos, dame las manos Dame las manos y mi hermano será Dame las manos, querido hermano Dame las manos y mi hermano será Dame las manos y mi hermano será El que no ama su hermano será El que no ama su hermano en la tierra Mentiroso y amado será Dame las manos, dame las manos Dame las manos y mi hermano será Dame las manos, querido hermano Dame las manos y mi hermano será Dame las manos y mi hermano será Dame las manos y mi hermano será Estamos de fiestas con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo que va a servir Poderoso es nuestro Dios Y así, 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 así clava Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así clava Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así clava Dios Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu Santo me está bautizando Y aquí se ayuna y aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna y aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Y aquí se ayuna y aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna y aquí se ora Se alaba a Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De la tumba se levantó Se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y eso es Es el Espíritu Santo Y eso es El Espíritu Santo Oh gloria Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Y no podrá El enemigo Dañar A nuestras almas Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Esta alegría Esta alegría No va a parar No va a parar Esta alegría No va a parar No va a parar Esta alegría No va a parar Porque está dentro De mi corazón El fuego El fuego Cae Cae Los males Salen Salen Y los creyentes Alaban al Señor El fuego Cae Cae Los males Salen Salen Y los creyentes Alaban al Señor Que tú no sabes Lo que en Damasco pasó Lo que pasó Lo que pasó Ah Que tú no sabes Lo que en Damasco pasó Lo que pasó Lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en Damasco se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en Damasco se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo